El director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, inauguró este martes 17 de enero la lechería con la que se da inicio a la instalación de 100 de esos centros de distribución en el Estado de México y con la que se atenderán, en un inicio, a los primeros 500 de 2 millones de beneficiarios que se tienen previstos para 2017. Actualmente, el precio del litro de leche comercial ronda entre los 14 y 17 pesos. La leche entera, ya no hablemos de las fórmulas lácteas, sin embargo, el litro a partir de hoy en esta tienda se oferta a 5.50 pesos, lo que representa una tercera parte de lo que cuesta en la tienda de la esquina, lo que además abona a la economía familiar, aclaró Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva. Asimismo, señaló que muchos de los presentes en el evento han crecido con diversos programas sociales, sin embargo, hay una gran diferencia entre los instaurados por el presidente Peña Nieto y lo que se efectuaba antes de su administración. Por ejemplo, Peña Nieto, siendo gobernador del Estado de México, solamente contó con el apoyo del anterior gobierno federal para inaugurar 60 lecherías en esa entidad. En cambio, siendo presidente de la República, se logrará a mediados del presente año la entrega de 260 lecherías para el Estado de México. La instalación de esta nueva lechería, que es una de 100 que vamos a instalar o que ya estamos instalando en el Estado de México, son buenas noticias para la gente. Y a eso venimos al Estado de México, a decirles a los mexiquenses que estamos de su lado. A mediados de este año vamos a llegar a dos millones de beneficiarios mexiquenses en el país. Es el Estado que más beneficiarios de Liconsa va a tener en el país. Y eso es porque hay trabajo conjunto entre el presidente Peña y un gran gobernador como es Herubiel Ávila. Liconsa no sufrió ningún recorte presupuestal y esto es porque el presidente Peña Nieto entiende que ese tipo de programas necesita estar cerca de la gente. En el acto, también se agradeció a los diputados federales presentes, quienes asignaron el presupuesto para 2017 y que no bajaron un solo peso correspondiente a la operación al programa de abasto social de leche Liconsa, lo que demuestra su sensibilidad con los mexicanos más necesitados. Además, desde el año pasado por instrucciones del presidente Peña Nieto, se puso en marcha el programa Liconsa a un peso el litro en los 151 municipios de 11 estados del país que presentan menor índice de desarrollo humano, porque el principal compromiso del gobierno de la república es con quienes menos tienen. MVM Televisión